Bueno, tengo un botio, ahí está. Oh, sí. Gracias. A ver, a ver, si ese tipo traía algo. Bueno. Bueno, una arma con 30 balas. Mi fusil, ¿me lo dejé? ¿Dónde está mi fusil? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién matan? ¿Quién matan? ¿Aquí regalan kills? Voy a curarme acá. Voy a contratar el ferrete. Ayúdame, ¿de dónde? Vamos, vamos, vamos. Ahí está, ahí está el fondo. Voy, 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 me cura, me cura. Vamos, protege a alguien online. Eh, ¿dónde? Ahí está este tipo, ¿eh? Mira, aquí está. Viene el carro, viene el carro, viene el carro, viene el carro. Sí, es cierto el carro. LOL, sí es cierto que tiene un retrocedor. 30 de vidas, LOL. ¡Muerto uno! LOL, ¿cómo me derribaron? Muertos los dos, hermano. ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde son? Tres, dos, creo que dos. Mataron al perro, ¿verdad? Tres, bueno escopeta, tú puedes. Para que un momento se picó. Mataron al perro. ¡Chua! Buenísimo. 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 Eh, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde está tu cuerpo? Ahí está. Arriba, en el techo de la... ¿Dónde? No, abajo. ¿Abajo? Ahí está. Ah, aquí está. Pero déjame curarme, porque realmente estoy hecho pedazo. Y te revivo y ya. Si tienes espacio me ayudas mejor, ¿está? Es que igual se va a cerrar acá, creo, ¿no? ¿O se va a cerrar...? Se va a cerrar relativamente cerca, ¿no? Porque... Que... Te llevo una escopeta, es lo único que te puedo llevar, o sea... O sea... Sí, sí llevo la escopeta. Escopeta lo que... Porque... A lo que voy es que... Tendría que dejar mis armas, y... Hay un carro. Para que vean patroces. Eh... No, no, voy a ir así, no. Si no me lo bulle, no quiero. No quiero. Eh... Igual vamos a jugar, este... Aunque sea una partida, hermano. Pero... Aunque sea, vamos a jugar algo. No pensé que le fuera a ganar a... Honestamente, no... 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 Viene alguien. Vente, vente, vente. Fumo. No... 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 Te dio una bala. Está muerto, estoy muerto. Una bala. Está muerto, y la amiga está acá abajo. No... Muerto, uno. No, estoy muerto. Es que me... Tranquilo. Tienen balas de escopeta. O sea, te nos atacan de atrás, hermano. Sí, de atrás. Muerto. Lo recibió por el buen hacker. El supuesto hacker, ¿no? Que duró menos que un candy de 10 pesos. Me da... Me da risa. Son niños de 3 años que... Vienen... A llorar. No juego... Este... Escuadra, por si acaso. Solo juego trío y dúo. Eh... Eh... Julián y todo. Y había alguien que quería jugar conmigo antes, que era Angel. Si no me equivoco. Con nudo de la espalda. Así llamo. Yo me he tomado una pastilla porque andaba con dolor de espalda. Se molesta en hacer eso. Y lo va a hacer de nuevo, probablemente. Si ya hacéis dos cuentas. Pero es tonto. O sea... Es ilógico. Da pena, eh. Alonso mira, me lo pidió. Si Angel no está... Eh... Después viene Livianito. Livianito. Y yo no sé si pueda jugar con todos, chicos. Ahora. Viene alguien. Muerto. Ahí se la murió. ¿Era uno solo? Sí, uno. No, no sé qué... Hay un cofre por acá, eh. Eh... Pero de acá hay uno, ven. Lo que te voy a ir. Necesito cura. Y a ver. Te voy a subir ahora. Hola Gark, como un trabajo? Ah, Gark, es mi amigo. Vale por la mini. Dos stayed bien, eh. Hay gente allá Este es el amigo Me bajó Me bajó Curan, 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 curan Cierra ahí, cierra ahí Letita Hay que ir a la noche Tómate ese escudo Tengo curita Ahora sí, ahora el escudo me sirve ¿A qué tío ahora tengo? ¿Verdad que tengo 10? Tengo 12 no Está ríe viendo, está ríe viendo Vayan a pegarle, yo estoy curando Tengo 33 Tengo 33 ¿Qué le jodí de tú? Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Mierda, ¿qué estoy haciendo? Muerto Me dice, me dice Me dejó hecho mierda ¿Aquí hay muchos jugadores en teclado? Sí O sea, no sé, muchos jugadores en teclado Hay que revivirlo Allá había minis, ¿no? Allá había minis, ¿no? Eh... Yo agarré O sea, yo tenía dos minis Pero no sé A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Hay gente, hay gente, ¿no? No No, me... Yo me equivoco Y yo hueveando Ahí viene Bajé Bajé Muerto Acabo que me toca encima No, bajó el FP ese Bajó el FP Bajó el FP Ahí fue, ahí fue Ahí fue Ahí fue, ahí fue Y tenia, esperate, este boton tenia una Una super escopeta, hermano El tipo acaba de desaparecer y se esta curando Stare Estaba Estaba El 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 Vamos a bañar a este tipo de cosas ¿Qué cosa? Hay un tipo que es un fracasado que me está jodiendo la vida No sé porque es un fracasado Vamos por la caja ¿no? Pero revivirte ahora, claro, el único lugar sería allá ¿Hay gente? Hay gente, hay gente, me dieron, me dieron ¿Dónde ves? A la izquierda Ya, ropa subida No lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Vamos al trope ¿Voy para allá? Si quieres, me maté igual Agárrala a Pam si quieres una Pam